Lamentablemente tenemos que hablar de un nuevo siniestro vial en nuestra provincia, en este caso un hecho que ha ocurrido en la jornada de ayer, cerca de las 16 horas, en el norte provincial, en Salvador Maza precisamente. Nosotros tomamos conocimiento tras una alerta al sistema de emergencias que hacía mención que había ocurrido un siniestro en lo que sería el barrio Triángulo. Inmediatamente cuando se desplaza el personal policial, bueno, contatan de que había una camioneta que era conducida por un hombre mayor de edad por razones que se tratan de establecer. Habría embestido a un niño de 5 años. Entre los primeros informes que se tiene es que el niño se encontraba jugando con otros amigos. Al parecer se habría ocultado debajo de unos cartones. Esto hizo de que el conductor aparentemente no se percatara de la presencia del niño y termina embestiendo. De todos modos, bueno, se ha solicitado criminalística para que realice todas las pericias y las tomas fotográficas, el relevamiento planimétrico para determinar qué es lo que habría ocurrido. Ya este caso se dio intervención, en este caso a la Fiscalía Penal de Salvador Maza y tomó cartas en el asunto. Se lo ha identificado en todos los casos, siempre entre las primeras diligencias es la identificación simple, como si también verificar si es que se encontraba con algún grado de alcohol en sangre o no. Nosotros si bien no tenemos esos resultados, pero siempre esas diligencias se hacen en todos los casos de siniestros viales. Claro, y siempre recordar el cuidado, ¿no? A pesar de que, bueno, en el interior a veces es como que es un poco más distendido en algunos lugares, pero siempre el control de los niños principalmente, que ellos no evalúan el peligro, ¿verdad? Sí, exactamente. La verdad que los niños, bien lo decían, no evalúan el peligro. Siempre es bueno estar bajo la supervisión de un mayor, si es que están en la vía pública sobre todo. Y obviamente a los conductores, si es que van a iniciar la marcha de los vehículos, cerciorarse de que en la parte delantera o posterior no haya ninguna persona o algún animal también que pueda resultar herido o su integridad física, ¿no? Así que, bueno, en este caso lamentable hecho que ha ocurrido, pero bueno, siempre es bueno también tener esas recomendaciones, ¿no? De que hay siniestros que pueden ser evitados. ¡Gracias!